Solo a la disco, pa' que sí te encuentro Siente que me encanta, bate un par de besos Te traté con una mano increíble No sé qué me hiciste, yo quiero partir Te paro por tenerte, baby, dime qué hiciste Mi cara solo pienso en ti, mamá Qué rico que estás, quiero que me des por la puerta de atrás Yo te mando un Uber, dime qué lo voy Te avísame si vienes, dame una llamada Yo quiero contigo, tú no tienes compés Niña que coge, niña que la rompe Traca, ta, ta, trabajo bien duro Yo soy tu mamá, Pepito, tú eres mi chulo No eres mi chulo No eres mi chulo No eres mi chulo Solo a la disco, pa' decir, te encuentro Siente que me encanta, darte un par de besos Yo te tengo una gana increíble No sé qué me hiciste, yo quiero partir Solo a la disco, pa' decir, te encuentro Siente que me encanta, darte un par de besos Yo te tengo una gana increíble Ahora solo pienso en ti, mamá Tienes los barulos puestos a trabajar La envidia muy mala no se puede curar Decirle que se aguanten porque lo aconseja Tiene una carita que no me deja tonta Yo quiero contigo, tú no tienes compés Niña que coge, niña que la rompe Traka ta 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 ta, trabajo bien duro Yo soy tu mamá, Pepito, tú eres mi chulo No eres mi chulo No eres mi chulo pa' decir, te encuentro Uhhh, uuhhh Gracias.